Listo, entonces ya tenemos prácticamente, esto es parte de la solución, estamos desarrollando, empezando a desarrollar la solución para este planteamiento, para este enunciado. Es el primer proyecto, el proyecto extractor de títulos de libros. La primera fase consiste en extraer la descripción de programas o episodios del podcast Filosofía de Bolsillo. Y obtenida esa información, obtenemos los nombres de los libros, los nombres o los títulos. Perfecto. Esta diapositiva la voy a compartir en modo lectura, quedará en la descripción de los videos. Perfecto. Listo. Entonces, a ver. Para el módulo de extracción de descripciones, desde Filosofía de Bolsillo, utilizaremos las siguientes herramientas. Ya sabemos, la API de Spotify, el lenguaje de programación Python, Visual Studio Code, GitHub Copilot y ChatGPT. ¿Por qué me he enfocado precisamente en ese podcast, en ese programa? Porque me fascina. La filosofía sirve para rascarse en donde no pica. Para hacer un marginal. Bien. Ahora, empecemos a averiguar cómo podemos acceder a la API de Spotify utilizando el lenguaje de programación Python. Listo. Listo. Entonces, por aquí tenía abierta una ventana de ChatGPT. Vamos a hacer lo siguiente. Util. Bien. Hola. Eres un desarrollador. Ayúdame a un desarrollador de Python. Ayúdame a encontrar la manera de acceder a la API de Spotify utilizando ese lenguaje de programación. ¿Qué debemos hacer? Aquí nos estamos orientando con ChatGPT. Por supuesto. Puedo ayudarte a acceder a la API de Spotify utilizando Python. Aquí hay una guía básica de cómo hacerlo. Entonces, ahí básicamente hay que utilizar la librería Request. Hay que hacer esta instalación. Y después, el segundo paso consiste en obtener un token de acceso. Se hace desde el dashboard de developers de desarrolladores de Spotify. Desde ahí vamos a obtener un client ID y un client secret. Que es básicamente un método de asegurar el acceso. Básicamente, pensemos que son unas credenciales. Es el mecanismo de credenciales que tiene Spotify para garantizar el acceso a la API. Acceder a la API. Entonces, nos muestran un código. Este es un caso de ejemplo. Entonces, es posible en la documentación. Bueno, antes de adelantarme un poco. Observemos que el client ID y el client secret se proveen directamente aquí. Pues, no es la manera segura que queden dentro del mismo archivo. En su lugar, escribiremos un programa en donde estos valores queden, digamos, protegidos. Perfecto. Vale. Entonces, aquí pasamos el client ID. Aquí se hace un Basic 64 en Code. Se preparan unos encabezados. Y aquí se hace la solicitud para obtener acceso. Y después de eso, podemos buscar por el nombre de una canción. Creo que Imagine. Esa canción de quién es, no es de los Beatles. Bueno, no me acuerdo. Y aquí mostramos el resultado de esa solicitud. Entonces, existe el modo de acceder a esa API utilizando el lenguaje de programación Python. Ahí, básicamente, tendríamos que utilizar la librería Request. Perfecto. Bueno, ustedes saben lo que es un ambiente virtual en Python. Preguntemos aquí, ¿qué es un ambiente virtual en términos de Python? Básicamente, antes de leer la respuesta que nos dé ChatGPT, un ambiente virtual es el equivalente, digamos así, grosso modo, de un proyecto. Tiene varias características y ahí las está describiendo ChatGPT. Un ambiente virtual en Python es una herramienta que permite crear un entorno aislado para proyectos Python. Un entorno aislado, es decir, que cada proyecto sea una unidad de trabajo, un compartimento de trabajo, en el que puedes instalar paquetes sin interferir con otros proyectos. Pensemos en lo siguiente. Tenemos el proyecto A, el proyecto B. Y digamos que el primero utiliza la librería Request, digamos, 1.0.0. Y el proyecto B utiliza Request 2.3.0. Entonces, el proyecto B no está conflictando, no hay conflicto en las versiones de la librería Request. Entonces, el proyecto A, en su entorno aislado, tendrá particularmente la librería Request versión 1.0.0. Mientras que el proyecto B tendrá la versión 2.3.0. Ese será el propósito. Y crear un ambiente virtual en Python es muy sencillo. Dice, o con la instalación global de Python en tu sistema. Nosotros podemos instalar librerías a nivel global y librerías a nivel de entorno virtual. Es decir, que estas librerías únicamente queden en esos dos ambientes virtuales. Es especialmente útil cuando diferentes proyectos tienen diferentes requisitos de paquetes o versiones. Inclusive, por cada proyecto se puede utilizar una versión distinta de Python. Que se acople a las necesidades particulares. Porque es posible que a la hora de poner en funcionamiento el proyecto, el lugar en donde se despliegue, se ponga en marcha la aplicación, no tenga disponible esa versión de Python. Entonces, digamos que pueden existir restricciones. Ahora, ventajas de usar ambientes virtuales. Aislamiento. Si tienes múltiples proyectos y cada uno requiere diferentes versiones de paquetes, los ambientes virtuales permiten manejar esto sin conflictos. Versiones. Si un proyecto requiere una versión específica de un paquete, puedes asegurarte de que solo ese proyecto use esa versión. Mientras que otros proyectos pueden usar otras versiones. Dependencias mínimas. Cuando trabajas en un proyecto en particular, puedes estar seguro de que solo estás instalando las dependencias que realmente necesitas. En lugar de instalar paquetes globalmente y potencialmente llenar tu instalación de Python con paquetes innecesarios. Es aquí donde hay un beneficio. Cada proyecto tiene sus librerías, sus dependencias. Y va a quedar únicamente con las dependencias pertinentes. Ni una más, ni una menos. Bien. Reproducibilidad. Facilita compartir y replicar tu entorno de desarrollo. Es decir, ustedes pueden copiar enteramente el proyecto. ¿Sí? Ustedes pueden copiar enteramente el proyecto a otra computadora. Y lo único que tienen que hacer es utilizar un archivo requirements.txt para poner en marcha el proyecto. Entonces, no es necesario copiar la carpeta del entorno virtual. Únicamente con que se cree el ambiente virtual en la otra computadora. Y luego se utiliza requirements.txt para restaurar las instalaciones de cada de las librerías en general. Y aquí nos explica cómo usar ambientes virtuales. Entonces, esta es la forma de crearlo. Así se activa en Linux, en Mac OS y de esta forma en Windows. Nos enfocaremos con más detalle en este aspecto de los ambientes virtuales y GitHub. Por otra parte, ya en el siguiente video. Dejamos hasta aquí.